bienvenidos a hogar tv tercera parte con chamo estudio habíamos quedado en el ojo muchos niños me preguntaban que cómo haría yo un ojo de ojos claros pues ya se le hizo acuérdense que todo y vuelvo a recordar de no abandonar el hombro de cómo usarlo para hacer el trazo la muñeca never and the life no la mueva ok vamos a hacer ahora y a continuar cómo se hace la nariz pero no lo voy a hacer estructuralmente lo voy a hacer una forma geométrica ovalada ok ovalada y como lo hacemos también de perfil ok y vamos a hacer también uno de perfil rápido para que ustedes vean qué fácil es y sencillo aprenden a dibujar de la forma fácil y sencilla con chamo estudio ok entonces vean ahora cómo vamos a hacer la nariz fácil vamos a partir esto en tres partes y de esta manera acá la nariz es un óvalo muy suave ok la pueden hacer de cualquier manera porque hay narices grandes chiquititas mestiza morelita blanquita nórdica etcétera entonces fíjense aquí tenemos nuestro óvalo el óvalo en sí vean los niños chiquiticos vean que estuviesen viendo a mickey mouse entonces hacen un circulito acá arriba hacen un círculo grande y un círculo pequeño para los grandes lo que quieren hacer manga o rostro vean como un óvalo entonces en el medio del óvalo ustedes tienen una vez una vez de vaca y un óvalo alrededor de la vez ok de esta manera ustedes tienen acá su balito este balito le da hacen lo que son los huequitos de la nariz y lo rellena fíjense ustedes lo fácil que está acá ahora la parte del lado que son las alitas ya la tienen aquí está aquí está y borramos el centro borramos los lados borramos esta parte y este lado si varía la raza ustedes lo que hacen es doblar aquí abajo en la vez ok y remarcan vienen acá hacen su canal yo le digo el canal de panamá lo ponen acá y ahí lo tenemos mira tenemos la nariz ponen su sombrita y buscamos el espacio de la nariz el espacio de la nariz se la voy a hacer aquí al lado del perfil ustedes lo pueden hacer con un óvalo ok un óvalito y la boca que la vamos a hacer también se la voy a marcar como si estuvieran haciendo un ocho ok y la barbilla la vamos a hacer con un cero que yo le digo a los alumnos hagamos un perfil con 080 ok y para lo que eso lo voy a dejar para después primero vamos a terminar esta parte los niños chiquiticos cuando hagan mickey mao es igual ustedes hacen el centro de mickey mao que la cabecita y la parte de la orejita y entonces los niños empiezan a hacer aquí en las orejitas de mickey mao hacen el óvalo ahí lo tienen como si fueran ojo y después bajan a través de la cabecita de mickey mao ya tienen la nariz y de este lado ustedes le ponen acá y este lado ponen acá y aquí tienen su canal de panamá ok entonces tenemos la nariz de mickey mao y tenemos la nariz para hacerlo adultos para cuando los adultos necesitamos hacer la parte tridimensional usted y queremos buscar la sombra esta parte tienes tenemos que desarrollar esta partecita acá para lograr esta distancia esta distancia que tenemos de aquí acá es para lograr el gris si nosotros no hacemos este espacio y la nariz queda plana no hacemos nada tridimensional pero también es válido que no lo hagan porque en el cómic o en el manga también se hacen colores planos y hay estilo así que no se preocupe por eso simplemente yo vas un poquito en la parte tridimensional porque ese es mi tema ok entonces ahora se pone acá acuérdense también que en las otras partes anteriores hicimos un degradé y lo hicimos de esta manera contando el lápiz nuestro de 100% de 50% y de 20% sigan el canal para que aprendan ok no se pierdan no se lo pierdan acuérdense aquí está mire claro que aquí no vas a aprender el canal simplemente cuando aprendes la computadora o la computadora o el ordenador ahí está hogar tv ahí está tu degradé entonces ahora pasa por acá y le haces tu degradé aquí mayor menor suavecito aquí en esta en esta línea de 50 y 20 aquí lo tenemos mira lo ponen acá ahí está mira y la sombrita que 100% simplemente tú te agarras de acá para la presión y la ponen acá que está que tienes acá lo pones acá ya tenemos entonces mira tenemos la sombra de la nariz cómo ejecutamos la boca ya la vamos a hacer pero vamos a pasar el perfil el perfil esta bolita que tal vez acá que son un óvalo es la nariz de perfil aquí la tenemos de frente muy ejecutada está simple y fácil la vamos a hacer pero se la voy a hacer bien bonita con un trazo fácil y sencillo vean cómo voy a hacer la nariz y cómo voy a hacer la boca de perfil porque después a la voy a hacer de frente y plano observen bien cómo ejecutó yo la nariz como yo hago el trazo como busca el canal y busco acá la boca de esta manera y ejecutó aquí está paso acá acomodo esta parte que está que tú ves atrás del óvalo al terminar ya tenemos la nariz acá mira está bien listo aquí pasamos una línea ejecutamos acá y tenemos acá el labio de la chica o el chico porque si es chico entonces no le hacemos los los labios todo pomposo perdón me iba cayendo pero no me caí ok y entonces aquí mira bajamos un poquito depende de lo que te vea que a del 80 de perfil te lo hacen si es si es la raza de la que te están ejecutando o viendo en vivo o pintando a través de su guía porque siempre tenemos que tener una guía pero también necesitamos practicar para poder lograr nosotros grabarlo de memoria porque ese es el dibujo el dibujo es eso ok entonces mira que lo tenemos y hacemos los labios de perfil mira y le marcamos la sombrita para poder lograr nosotros este lograr ese perfil bonito y agradable rápido y sencillo ok ya tenemos el labio de perfil el labio de perfil ya lo sabemos lo limpiamos por acá de esta manera y si es de mujer este de mujer vamos a ponerlo de mujer para hacerlo pomposito ok ahí está limpiamos lo tenemos que limpiar porque el labio no se hace en línea recta el labio siempre es inclinado porque nosotros somos aerodinámicos tenemos una línea así diagonal no recta para poder lograr el labio sale un poco más arriba que la parte de abajo y entonces mucha gente pone el labio arriba igual que el de abajo y se ve raro y la gente no se parece es que no se parece porque está raro en sí no está bien hecho entonces esta es la manera de hacerlo ok entonces así mismo como se hace el labio de esta manera así que se ejecuta de esta manera y baja acá con una forma geométrica así aquí está y aquí está entonces así mismo se hace el ojo de perfil el mismo ojo de perfil pero tienen que aprender algo la línea que va del labio de esta línea es donde va a entrar el ojo no más allá ni montado sobre los labios que a veces se equivocan cuando están aprendiendo ok entonces qué es lo que tienen que hacer ustedes bueno arreglen un poquito de perfil acá poquito acá y aquí inmediatamente igual igualito que el labio ustedes hacen su ojo está sacan la pestañita para acá ejecutan acá hacen un corte no tanto corte no hay tanto corte porque tenemos una un diseño que dios no hizo perfecto y dependiendo de la raza pues la suben acá etcétera ok si es polaca no es polaca si es negro etcétera y aquí sale la ceja de esta manera y aquí la tenemos ok ok como hacemos el labio de frente el labio de frente vamos a hacer la nariz primero y ejecutamos los labios o que vamos a hacerlo rápido voy a hacer la nariz rapidísima y me quedo un ratito con los labios ok voy voy con la nariz rapidito sin parar como le he enseñado le hago acá sube de vaca parece una nave interprime aquí está mira le hacemos acá le hacemos acá su su alita bajamos de este lado para hacer las sombritas una vez ejecutado le damos las sombritas de esta manera y borramos donde tenemos que borrar será con el lápiz mágico lo podemos hacer también aquí está y nos vamos ahora al canal de panamá el canal de panamá no se acuerden que es este yo lo digo por decirlo es broma pero digan canal de panamá ok el canal de panamá está acá de este lado y vamos a la boca el labio el labio tiene su forma geométrica y también dependiendo de la luz porque si no queda plano ahí sí es bueno que ustedes así sea el dibujo plano o el estilo que hagan tienen que dividirlo para que se vea el labio porque si no se nos pierde entonces bien el labio tiene el labio en sí tiene una forma geométrica lo voy a ejecutar aquí antes de agregárselo a la nariz entonces lo voy a hacer aquí abajo voy a limpiar bien con la mano porque la brocha se desapareció pero apareció como antes de más y aquí está bien ok y vamos a hacer los labios el labio lo pueden hacer una forma geométrica ovalado o cuadrado ok y lo buscamos por la mitad el labio hay muchas formas de labios vamos a hacer un labio más o menos pomposo que es lo que están usando ahorita de moda porque ahora se inyectan se meten votos y quedan así ok entonces se lo podemos hacer acá y vamos a hacer un labio normal se vamos a hacer aquí un labio con votos por lo menos que es lo que se ve en las redes sociales y lo hacemos de esta manera hacemos como una vez de vaca y otra vez de vaca y se ejecuta una línea exactamente para la esquina y aquí acá de este lado vuelvo a hacerlo acá esta manera en su forma rectangular una vez otra vez y buscamos el medio para acá un trazo para acá otro trazo para acá otro trazo para acá otro trato ya lo tenemos este labio distinto a éste totalmente no son iguales aquí está para la luz entonces necesitamos buscar luz y sombra el labio de abajo es distinto al de arriba totalmente no tiene nada que ver porque el de abajo es como un cilindro la sombra se va sea en el medio necesitamos trabajar con la sombra que viene de adentro hacia el medio y la sombra que viene de abajo hacia el medio y en el medio se difumina totalmente los labios ok no inventen don invent porque se inventan entonces el labio queda totalmente plano necesitamos hacer una forma cóncava para que el labio se vea bien como lo ejecutamos le voy a un ejemplo más o menos cómo se hace el labio de abajo el lado de abajo es como un cilindro ustedes ven el cilindro ustedes lo agarra y empiezan a hacer de oscuro hasta la mitad de la forma de 100 a 20 o de 100 a 50 en corto se lo hacen de más oscuro a más claro y de más oscuro a más claro esta es la forma como se ejecuta el labio de la parte de abajo y la sombra que debe de usar para que estas sombras no se le olvide que esta parte que está acá porque esta parte si ustedes se le olvidan no sujetan el labio y el labio tiende a veces entonces plano vamos a hacer ahora el labio acá pero como lo hacemos tenemos que observar bien la foto y ver dónde está la dirección de la luz entonces nosotros vamos a buscar la dirección del lado de este lado entonces de este lado vamos a ejecutarlo a 20% ejecutamos a 20% le damos más o menos a 20% y lo llevamos pero el labio es increíble como como el rostro te ha hecho en su estructura es increíble de verdad como dios no hizo a nosotros tan perfecto fíjense ustedes que si el labio te queda perfectamente bien que te tiene que quedar perfectamente bien tienes que ver dónde es parte de las sombras la cantidad hay una sombra que viene de aquí de la comisura hasta el medio y de la parte del medio para acá también viene porque es cóncavo el labio no es así y si no es que nosotros queremos lograr un cuadro que el rostro se vea tridimensional o se vea bien que tenga presencia tienen que aprender a dibujar de una manera fácil y sencilla los degrade ok entonces fíjense en el lado derecho tenemos el claro y en el lado oscuro porque la luz tarde en llegar tenemos un un 50% o un 100% entonces tenemos un 50% para no ser tan oscuro ok y vamos a ejecutar acá la sombra muy suave de mayor a menor hasta la mitad igualito mira entonces ya tenemos el labio picado por la mitad mira qué fácil ok y vamos ahora hacer la parte de abajo del labio para hacerlo cóncavo que se vea así que está estructuralmente tiene una caída y se vea como óvalo no que se vea liso como un rectángulo entonces necesitamos entonces hacemos primero la parte de abajo que es ésta le damos una oscuridad y en la parte del centro le hacemos así para lograr el centro de la luz y arriba para abajo también mire ahí está y qué hacemos para que se vea tridimensional agarramos una línea de esta manera la hacemos acá la llevamos ok aquí y le damos hacia abajo el trazo se lo damos hacia abajo mire como ya se ve tridimensional mente ok y ahora tenemos unas líneas de resequedad etcétera etcétera y esa fórmula que la tiene la raza o no no las tienen porque se cuidan porque se echan aceite pero hay otros no pero esas líneas siempre van a estar aunque se la quieran tapar siempre van a estar ustedes la ejecutan suavecita mira y esas líneas son las que le van a dar a ustedes su dibujo tridimensional ahí también mira mira y qué hacemos esta parte más oscurita y aquí está la luz esa luz la vamos a buscar con la luz con un borrador viste ya está listo el labio no tenemos acá y aquí viene aquí viene con el canal y eso lo vamos a hacer acá sin parar ahora voy a hacerlo ok sin parar ahí tengo el labio tenemos acá nuestro parte del medio parte de la boca la comisura mira el trazo vean cómo utilizo el trazo no muevo la muñeca muevo el hombro voy a este lado acá busco acá de esta manera pongo la luz de la sombra aquí acomodo pico por la mitad le doy su grisecito me voy en la parte más oscura en la parte del medio más claro todo es el degradé el degradé que te va a llevar a ti a hacer un buen dibujo y que el dibujo se vea perfecto y este es de aplicando el degradé vas a aprender a dibujar más rápido y también vas a aprender a colocar los colores mucho más rápido que eso se irá después en otro tiempo porque aquí está aquí está ya tenemos acá fíjate que aquí lo estoy haciendo al revés pero aquí la tenemos mira lo voy a hacer al revés en contra de este mira aquí lo tenemos en el lado derecho y la luz la voy a poner este lado pongo mi sombrita de este lado bajo sin parar acá y le hago como dice con el tubo como dice con el tubo oye hablé como lo cubano chico como dice con el tubo entonces mira pongo acá acomodo le damos su aquí las comisuras de este lado suavecito hasta el medio que es más claro ok ahí está y le damos la rayita mira cómo se ve ok listo fácil y sencillo acuérdense que si la sombra está de este lado la luz tiene que estar de este lado no se vayan a equivocar porque se ve raro se va a ver así y le diría que se ve así muy bien acá el tracito mira como acomodo el lápiz vean siempre como yo trabajo con el lápiz lo alargo y lo pongo acá no hagan esto así porque no hay movimiento entonces se ve como medio duro tienen que tratar de que el dibujo flote y se vea en un espacio ok aquí está miren con misura por este lado y aquí le ponemos un poquito más oscuro porque esta parte es sombra aquí está y le damos la rayita y agarramos entonces el borrador mágico o este borrador mágico que tienen acá y le damos la luz acá estamos listos colorín colorado este cuento ha terminado espérenme en la próxima clase no se la pierdan hasta luego ah 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 ¡Suscríbete!